Ahí está. Este es especial primero por muchas razones. Yo siempre, como ustedes saben, soy bien positiva y pienso que estamos siempre en el mejor momento de la vida, en el mejor momento del mes y yo creo que es una forma como un mantra que tengo de verdad, ver las cosas positivas y de que nosotros entendamos que estamos vivos y que tenemos que agradecer un montón de cosas. Pero tanto Gigi como la gente nueva que está aquí o las que llevan tiempo, tenemos que agradecer que tenemos esta gran oportunidad, que estamos conectadas con esta gran red de energía, porque esto es energía positiva, gente, que aporta a tu vida y no le quita. Así que si estamos aquí un lunes a las 9 es porque estamos buscando energía de la buena, para que nos llene el alma y nos dé fuerza para seguir. Y el Zoom de hoy es particularmente especial. ¿Por qué? Porque estamos empezando el mes y ustedes saben que los meses comienzan con estrategia y el mes pasado empezamos los Zoom con estrategias, las estrategias para trabajar el mes y terminamos un mes de abril espectacular para todas. Ok, espectacular y dándole la bienvenida a gente como Gigi. Pero este mes empezamos, mira, con mucha energía porque es el mes de las madres, celebramos básicamente el fin de clases de otro año, celebramos el comienzo de verano, primavera, verano, o sea, estamos ahí. Y también celebramos un evento que se abre el registro, hoy se está abriendo, que es convención. O sea, y eso a nosotros nos súper emociona. Y ustedes que son nuevas, las que Gigi, las que llevan poco tiempo, que nunca han estado en convención. ¿Quiénes nunca han estado en una convención? Quiero que escriban en el chat, yo, 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 que nunca han vivido la convención de la audiencia presencial o bien sea virtual. Quiero verla. Vamos a ver, vamos a ver cuántas son. Yo, yo, ay Dios mío, mira que muchas no han estado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren el chat, gente! Miren toda esa gente que nunca ha estado en una convención. ¡Wow! Me sorprendo, pero qué bueno, porque por ustedes, ustedes, mira ahí, María, se lo van a gozar. Ustedes tienen que escuchar, porque de la voz de líderes, porque ustedes no pueden perderse este gran evento. Y esa foto que están viendo ahí fue hace dos años, me dicen en el chat por ahí si fue hace dos años, cuando en la mega convención de Roderick Fields, en la mega, en el closing, subieron a las boricuas, a la tarima, ante 14 mil personas. Ok, así que nosotras nos quedamos con el show ahí, estamos con las doctoras, literal, que no solamente resaltaron la labor de las puertorriqueñas 2019, gracias, después de María del huracán, sino que nos subieron a todas a la tarima y cerraron un fin de semana de convención, nada más y nada menos que con la bandera boricua. Y después de ahí, esa convención jamás volverá a ser la misma, porque el mundo de Roderick Fields y el mundo nos empezó a mirar distinto, ¿ok? Y ya nosotros habíamos visto la magia de la convención, pero yo creo que esto fue mágico. Y fue un evento que literal nos paró los pelos y nos emocionó, porque resaltaron la labor de las puertorriqueñas. Así que por eso es que tú tienes que saber la importancia de la convención. Y ustedes saben que a mí me gusta enfocar estos Zoom a los negocios, ¿verdad? Porque no solamente hablamos de Rodan, sino que tienes que saber la importancia de cada tema enmarcado en que tú tienes un negocio, un negocio valioso, no es cualquier negocio, es el negocio, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pues mira, para que sepas, la interacción en este tipo de eventos es súper importante. ¿Y por qué? Porque tú eres la CEO de tu empresa. Tú eres la cabeza, tú eres la líder. Cada persona aquí tiene una microempresa. ¿Y quién representa tu empresa? Eres tú. Tu empresa no es Roderick Fields, tu empresa eres tú. Así que tú siendo la CEO de tu empresa, tú tienes que presentarte en tu empresa. Porque si tú no vas, si tú no te involucras, si tú no te envuelves, si tú no interactúas, básicamente estás dejando tu empresa sola. Mira, tú no abres un negocio para no ir nunca. O sea, si no, no funciona. O sea, tú tienes que ir, obviamente, en la medida en que tú tienes más flexibilidad, vas delegando, pero tú siempre tienes que estar ahí. O sea, ningún negocio exitoso corre 100% sin que su líder, su CEO esté envuelto en la operación. Y se dice que mientras más envuelto tú estés en la operación, más creces. Así que tú tienes que mirar esta convención como un evento indispensable en tu negocio. Y tú que eres la CEO, tienes que estar ahí. Y quiero que sepan que no es solamente en la convención, es en todos los eventos. Ustedes que por ahí hay muchas que son nuevas. Quiero resaltar la importancia de que participen, no solamente en la convención, sino en todos los eventos que trae tu empresa. ¿Y por qué? Bueno, primero porque entiendes y te acercas a la misión, visión y filosofía institucional de la empresa. Entiendes lo que pasa, conoces el background, te envuelves. Segundo porque te contagias con la energía de los demás. No hay nada más brutal. Y díganme ustedes que cuando usted va a un concierto, o sea, que está lleno de gente, la energía que se siente cuando apagan las luces, cuando salen las lucecitas, cuando está todo el mundo cantando, es una energía sin igual. Porque son muchas personas enfocadas en un asunto particular y la energía crece. Así que eso es lo que pasa con este tipo de eventos. La energía que se da es mágica. Además, que en este tipo de convenciones suelen tener los mejores trainings. Gente, de aquí yo los saco todos. Yo me he visto todos los trainings de convenciones hasta cuando yo no estaba en Rodin of Peace. Yo los he visto porque son trainings de calidad. Así que este es el mejor momento para aprender de vos, de la compañía, básicamente cómo entrenarte. También transmites a los demás esa energía. El mundo te está mirando. Y si tú participas, tú vas a brillar y se va a notar y vas a poder compartir. Así que mientras más la información es dinero, gente. Mientras más información tú tienes, más valor tienes para ofrecer. Y por último, fortaleces tu mindset y debobinas esas energías para seguir y continuar porque esto es un negocio que necesita motivación y la motivación empieza por ti. Así que las convenciones, que muchas compañías tienen convenciones. Todas las grandes compañías. Es que la compañía que no tenga una convención no está bien formada. ¿Por qué? Porque están dirigidas precisamente a capturar la mayor parte de la gente. Se presenta la evolución de la compañía en el pasado año y hacen comparaciones. Yo siempre espero los trainings con los facts y los números. Esos son mis favoritos. Así que yo siempre estoy esperando el update. Aquí yo estoy esperando los nuevos porque yo tengo los viejos. Quiero los nuevos ahora con proyecciones a futuros. También hablan de los aumentos en ventas. Si tú observas bien y no ves la convención desde arriba y te metes, puedes encontrar información valiosa para poder transmitir con tu gente en términos de estadística, de datos. La compañía te deja saber no solamente dónde ha estado, sino hacia dónde va. Y eso lo hace perfecto Roden & Fils. Así que es una convención completa de negocios. Normalmente dura más de un día. Así que tienes un weekend de pura adrenalina y finaliza con una gran fiesta. Oye gente, les tengo que decir que yo he ido a convenciones. Mi esposo ha ido a convenciones de negocio. Y les tengo que decir que él me acompañó y desde que él fue a la primera convención, él me dijo, esta gente sabe lo que hace. El contenido de valor que se transmite es mágico. Y tú aprendes a respetar el negocio que tienes en tus manos. Porque yo siempre les digo que lo que le pasa a la mayor parte de la gente es que no sabe la gran oportunidad que tiene. Y cuando tú estás allí y te orientas y aprendes, o sea, los respetas. Empiezas a respetarlo. Así que todo eso es el valor que tiene la convención. Y bueno, bueno, bueno. Para hablarnos de la convención de este año que ya hoy empezó el registro. Por eso es que esta adrenalina y este frenesí de emoción por la convención. Y ahí hay tantas que nunca han estado. Tienen que conocer qué tiene Roderick Fields para ofrecer en esta convención. Y lo más importante es cómo tú le puedes sacar provecho para crecer tu negocio. Porque esto no es solamente un party. Es que esto es un plan estratégico que empieza desde mayo. Así que tú no solamente tienes que correr a registrarte. Sino que tienes que aprender cómo tú puedes sacarle todo el provecho del mundo a esa convención que será en septiembre. Y para eso les dejo a mi socia, mi amiga, mi power partner, Tita. Le digo Tita, pero es Viviana. Así que Viviana Berrío, por ahí está Vivi. Cuéntanos, ¿qué tiene Roderick para ofrecer? Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Espero que estén toditas bien. Mira, antes de yo entrar a esto, yo quería traer como que ha sido lo más lindo para mí de una convención. Yo creo que muchas vamos a compartir diferentes historias. Para quienes no me conocen, yo llevo tres años y un poquito más en Roderick Fields. Y mi primera convención fue la del 2018. Tengo el cosito este que nos daban. Y para ese momento yo era level one. Level one, si eres nueva y no lo conoces, yo tenía una persona trabajando conmigo en negocio. Era misma y una persona. Nunca había estado en una convención como esa y para mí la experiencia empezó desde que yo me monté en el carro para montarme en un avión. Yo soy mamá de dos niños, esposa. Nunca había viajado sola, ni siquiera con mi esposo sola. Siempre yo estaba con mis nenes, mis nenes, mis nenes. Y esa experiencia solamente de montarme en el avión y estar solita fue como que lloré un montón. La realidad es que lloré un montón cuando me fui. Sí, pero ya estando allá, pues ese espacio que yo tuve ahora obviamente es distinto porque es virtual. Pero de la misma forma debemos buscar ese espacio para nosotras mismas. Porque parte de la experiencia de la convención, aparte de todo lo que ha comentado Saimar y lo que van a estar escuchando, es un encuentro contigo misma y con lo que este negocio puede representar para ti. Y eso fue lo que más yo me llevé de esa primera experiencia. Porque el contenido de entrenamiento de apoderamiento, de inteligencia emocional, de cómo tú puedes realmente abrazar tus decisiones y ser fuerte y firme con tus decisiones, fue algo que a mí me cambió. Yo soy abogada de profesión, litigo, tengo un carácter bastante fuerte, pero no necesariamente en términos de decisiones de vida. Antes de comenzar con Rodan, pues era así. La verdad es que yo estaba trabajando en ese lugar, por 13 años estuve allí, no me atrevía a tomar una decisión distinta. Y cuando yo voy allí y veo que hay otras posibilidades y encuentro a esta mujer hablando de un sistema. Y esto está por ahí en algún video de un 5, 4, 3, 2, 1. Y yo lloré un montón, me bebí las lágrimas, fue bien impactante para mí. Pero a mí me cambió mi vida esa convención porque yo haber recibido ese training, que es un training que tú puedes aplicar a tu negocio como lo puedes aplicar a tu vida personal. O sea, la convención para mí es un todo. No solamente vas a tener herramientas de negocio, sino también de vida. Y esa convención, pues yo literalmente me iba a quedar, no iba a poder regresar a mi casa. Ese domingo, cuando ya todo el mundo se acabó, se acabó la convención, el aeropuerto estaba súper lleno. Y yo me acordé del 5, 4, 3, 2, 1 y me logré montar en el avión. Y al otro día, yo tenía que estar en Puerto Rico porque mi tía falleció. Así es que si yo no me hubiera montado en ese avión, si yo no hubiera recibido ese training de 5, 4, 3, 2, 1, si yo no hubiera dicho, Viviana, go, gracias a lo que yo allí recibí, yo no hubiera estado presente en un momento en el que mi familia me necesitó, me necesitaba, porque dentro de él, pues era el pilar en ese escenario. Así es que esa ha sido la más emotiva, ha sido de la más que me he llevado. Subsiguientemente, pues sí, nos hemos trepado en tarima, han habido experiencias distintas, he ido con otros títulos. En ese momento, cuando yo regresé de esa convención, yo dije, para la próxima, yo voy a ser level 5. O sea, yo era un equipo de una, y en ese momento, después de haber pasado el duelo, obviamente, y limpiar mi mente, yo dije, yo voy a ser level 5. Y eventualmente, pues eso ha pasado. Y les traigo esto porque parte de lo que van a hablar son las metas, y escúchenlo bien, bien, bien atentamente, porque la convención ciertamente es un evento que puede ayudarte en cuanto a eso. Así es que esa es mi experiencia, un poquito, ¿verdad?, para que sepan sobre cuán importante puede ser este evento. Y voy a empezar, entonces, con la parte técnica. Fechas. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que separar la fecha. 17 al 19 de septiembre. Quiero que sepan que realmente hay una actividad el jueves. Usualmente abren jueves, pero los trainings como tal, el general session empieza viernes temprano. Bueno, deben tener en cuenta que hay diferencia de hora. Así es que, ¿verdad?, en cuanto a los distintos horarios que vamos a discutir en cuanto a lo que es la agenda y el calendario de la convención, pues sepan que si dice 8 de la mañana, pues es 11 de la mañana si estás en Puerto Rico o la hora que corresponda del sitio en donde tú estás. Pero que es importante en cuanto a esto. Saquen ese tiempo. Si está dentro de sus posibilidades, si pueden coger ese viernes en sus trabajos, háganlo. Tenemos tiempo para pedirlo. Estamos en mayo. Todavía nos faltan varios meses. Porque, como les dije, es algo que realmente les va a llenar. Van a tener herramientas. Y como único, aunque lo pueden ver en otro momento, como único, yo entiendo que pueden verdaderamente disfrutar de esta experiencia virtual. Es enfocándose en esto. Porque imagínense que estar en el trabajo y de repente está el general session y están los chas explotados y tú no estás allí y no puedes conectarte. Oye, si esa es tu realidad, es tu realidad, no pasa nada. Lo vas a pasar bien como quieras. Pero si puedes hacer eso, sacar ese espacio para lo que es la convención. Yo el año pasado decía, y se lo dije a mi marido, literal, piensa que me monté en el avión de nuevo y me fui de mi casa. Esa es mi realidad, ¿verdad? Eso era lo que yo podía hacer. Pero enciérrate. Yo tengo esta oficina y si estuviera aquí y me encierro, no pueden entrar. Estoy en convención. Me fui. Así es que ese es mi consejo, ¿verdad? 17 al 19 de septiembre. Ya saben que esa es la convención. ¿Cuándo se pueden registrar? Desde hoy. Hoy abrió. Hay gente que estaba bien pendiente y entró incluso antes de la hora. Hasta el 13 de mayo, otra fecha que debes marcar en el calendario, es Early Birth Registration. Eso lo que significa es que puedes tener un descuento en cuanto a una de las maneras en las que vas a entrar a la convención. Y además van a haber unos binge boxes, que les voy a hablar de eso. Ustedes entran a través de un link. Si no lo tienen, realmente se puede compartir. Ahí donde dice Register Now, la página automáticamente te va a llevar a un template donde tú entras tu información, necesitas una tarjeta de crédito, poner tu dirección y te registraste. Cuando te registres, vas a tener distintas alternativas de precios. Si puedes pasar a la próxima. En cuanto a precios, todo va a depender de lo que tú quieras, de cuándo tú entraste a la compañía y qué experiencias previas has tenido con la convención. Voy a empezar por el PRO, o sea, el VIP. 175 dólares. Esto realmente te incluye la camisa, te incluye lo que es el acceso a la convención. Las dos particularidades que tiene este acceso VIP es que siempre en las convenciones traen un producto nuevo. Vas a tener acceso a ese producto antes que todo el mundo. Lo vas a poder usar, vas a poder tener tu propio before and after, vas a poder tenerlo para presentarlo en algún sitio que tú lo quieras hacer luego de la convención, antes que todas. Y además vas a tener acceso a una planificación previa a la convención. Literalmente es el VIP, es como estás atrás con Ricky y Marty. Pues algo así, ¿verdad? Porque vas a tener el preview de muchas cosas que van a estar sucediendo en la convención. Si no te vas por el VIP, el próximo es el All Access. 75 dólares hasta el 13 de mayo. Si te quieres ahorrar los chavitos, pues ya sabes que antes del 13 de mayo debes suscribirte con esa membresía. Ventajas de esta membresía, pues tienes el acceso a la convención, tienes el Virtual Expo, tienes también acceso a las ofertas, vas a tener la camisita y vas a poder comprar los binge boxes. Este año te veo camisas. Yo me acuerdo que el año pasado muchos equipos hicieron sus propias camisas. Oye, ¿se puede volver a hacer? Pero tenemos una camisa oficial de la convención como tal. Ya cuando eres nueva, pues tienes un acceso más económico. Pues estás empezando tu negocio, no necesariamente, ¿verdad? Vas a querer invertir 175 dólares porque no está dentro de tu realidad. Pues entonces tienes 35 dólares. Si entraste, estoy tratando de mirar porque estoy media, media segata. Ok, si entraste después de octubre del 2020. Ok, si eres nuevecita, después de octubre del 2020, ahí vas a tener 35 dólares. Si entraste antes de octubre del 2020, pero eres una consultora, oye gente, este negocio siempre decimos, tú lo puedes retomar cuando tú quieras. La convención puede ser un súper momento para tú retomar el negocio, igual que lo es un lanzamiento de producto nuevo. Tú aprovechas el momentum. Y si tú estás aprovechando ese momentum, entonces la compañía te está ofreciendo que vayas a la convención por 50 dólares. Ok, 50 dólares. Si estabas en el negocio antes de octubre del 2020, pero nunca te habías registrado a la convención, o más bien no te registraste a las convenciones de 2019 y 2020. La única cosa es que aquí no vas a tener la camisa y no vas a poder comprar los binge boxes. Así es que, maybe, quieras hacer un análisis, ¿verdad? De si vale la pena gastarte unos 25 dólares adicionales para que tengas la camisa y puedas entonces adquirir los binge boxes. ¿Y qué es eso, Viviana? ¿Qué es eso? Binge. Bueno, los binge boxes son estas cajitas que ustedes ven aquí. Yo literalmente tengo frente a mí mi cajita del año pasado. Esto es una chulería. Cuando esto llega a la casa, miren, porque ahora uno se emociona cada vez que llega el cartero porque todo lo compra por internet. Pues esta es una de esas cosas y más cuando estamos con, imagínense, esto es hoy, gente. El registro acaba de abrir y nosotras estamos vueltas en locas, hablando de la convención, emocionadas todas, invitándolas a que se registren. Entonces, imagínense cuando ya estamos a punto de caramelo, la convención por empezar, y empiezan a llegar esas cajitas con esas chulerías y nos emocionamos con un vaso. Imagínense con todo esto. Así es que hay distintas alternativas, dependiendo de nuevo de tu presupuesto. Tenemos desde la de Essentials, que son 45 dólares. Ahí tú vas a tener la agenda de la convención. Es un librito, yo tengo por ahí el mío del año pasado, que literalmente es un outline de la convención. Te trae tus bolígrafos, monos, donde tú puedes ir anotando todo lo que va pasando en aquellos entrenamientos, en aquellas sesiones, en aquel producto nuevo que dieron información con Dr. Tim, lo que fuera. Tú lo vas a ir anotando y obviamente pues eso va a ser una herramienta de trabajo para ti, posterior a la convención, para que puedas ir trazando tus planes. Además, tiene el vasito de Unstoppable, que es el tema de la convención este año. Me encantan, me encantan los colores. Y tú quieres darte tu agüita o tu cervecita, lo que sea que tú te vayas a tomar en ese vaso mientras estás viendo la convención. ¿Y qué? Pues obviamente enseñarlo. Porque nuestro negocio es un negocio que se trabaja en las redes sociales. Muchas personas lo hacen así, si no lo haces así no pasa nada, pero la gente está mirando y tú quieres tener tu vaso bello para cuando estés tú, ¿verdad? Interactuando con lo que es la convención y esa experiencia. Ya el Box Box tiene un costo de $135, ahí tienes más cosas, ¿verdad? Ya como puedes ver, pues tienes la, me enteré por mi hija ayer, que eso se llama riñonera, o por lo menos así le dicen los niños ahora de 10 años. La riñonera, la carterita esta, el chuponcito para el celular, ves las pantuflas, hay llaveros, los crunchies, el rotulito RF Bus, también como dicen así, es para el branding brutal. Porque tú quieres tirarte tu fotito con la cosa esa. Tienes las medias porque obviamente pues esto es online, esto es virtual, estamos en la casa, queremos estar comfy, también puesta para fotos. El vasito y la libretita. Entonces tienes el bótate, este es el bótate. Aquí tienes de todo, tienes todo lo anterior, pero también tienes un robe, o sea, cuánto lujo, cuánta elegancia. O sea, tienes el robe así como todo de seda. Tienes la cosita para la cabeza, de nuevo los sets para lo que son los crunchies, las banditas. Unos como, no sé qué palabra usar para eso, son como unos stands que tú los puedes utilizar para poner tus productos para cuando hagas tus virtuales, que las personas vean, ¿verdad? Todo con el branding se ve fino, se ve elegante porque nuestro negocio es fino y elegante. Y eso precisamente es lo que eso representa, ¿verdad? Tenemos también, me encantó la toalla esta del yoga para las que hacen ejercicio. Yo tengo una toalla de Rodan que me la llevo cada vez que voy para la playa y siempre es un tema de conversación. Acuérdense que todas estas cosas realmente son branding y son excusas para tú tener conversaciones. Ay, qué lindo ese vaso. Ay, nena, pues esto es de Rodan, que yo trabajo la línea de cuidado de la piel, ¿las has escuchado? O si ves la toalla del yoga, pues lo mismo. Como si te ven tirándote el selfie con el cosito aquí de Rodan, igual, todos son herramientas para tu negocio. Así es que básicamente es eso. Estas cajitas es importante, hagan su presupuesto y calendaricen cuándo las van a comprar. Las pueden comprar al momento de hacer el registro, como las pueden comprar luego. Tenemos hasta el 31 de mayo para adquirirla. En la medida en que sea posible, adquieran la que deseen, se pueden acabar, esas cosas pasan. Después de esa fecha, créanme, no abren más. Por lo menos el año pasado no, yo tengo personas que se quedaron sin su cajita porque no la pidieron a tiempo. Y otra cosa, puedes adquirir más de una. Aquellas de ustedes que tengan equipo, así sea una persona en ese equipo, consideren la cajita para contes que hagas con tu equipo. Personas que tal vez de tu negocio, consultora, clientas, tú le quieras hacer un detallito. Piensa más allá de la caja, ¿ok? De todas las cosas que tú pudieras hacer con esa mercancía que estás adquiriendo. Y de ahí me voy entonces a la agenda, ¿no? Ah, bueno, estas monerías, que esto a Francesnater le encantó. O tienes ahí un kit para eventos, ¿verdad? En la medida en que estamos volviendo un poco a poco o esperemos poder volver a lo que son las actividades presenciales, pues tienen ahí, miren, hasta un yenga, qué cosa más mona. O sea, ustedes se imaginan en el apartamento, en la terraza, jugando con el yenga de rodar. Otra excusa para una conversación. Igual si haces eventos, o sea, que sea algo divertido. Ahí tienen distintas cosas. Tienes un banner, tienes estos toppers para picaderas, tienes los confetis. Si te gusta, la monería y las cosas, ¿verdad? Esto que se vea todo así, bien pro, pues ese kit es para ti. Y este es el de los niños. Mantener a los niños ocupados. ¿Por qué será bueno? Pues porque precisamente, ¿verdad? Buscamos poder mantener nuestra atención en la convención. Y ahí, pues, ellos tienen algunas cositas que tú los puedes integrar y hacer parte de tu experiencia en la convención. Así es, esto, Carla, para la cookie. Entonces, miren, en cuanto a la agenda, ¿qué va a pasar en la convención? ¿Por qué este Viviana dice que yo tengo que sacar esos tres días? Esto, si eso yo lo puedo ver después. Sí, lo puedes ver después. Esta es la razón. Aquí nosotros realmente estamos back to back. Esto, gente, cuando nosotras íbamos a la convención, literalmente, no nos daba tiempo de comer. Porque era intenso. O sea, esto es trabajo también. O sea, es training tras training y tú quieres aprovechar la inversión que estás haciendo en esto, ¿verdad? No es como que vas a estar mirando paredes. Tú quieres ser parte, tú quieres ser activa. Y desde las 9 de la mañana el viernes está la bienvenida. Eso ya son las 12 nuestras, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado de lo que es el cambio de horas. Y hay distintos shows. Esto es una agenda bien preliminar. Entre medio tú vas a poder escoger de un sinnúmero de entrenamientos, como dijo Saimara, de las pro. Y de lo mejor, ¿verdad? Que Rodal nos puede dar en términos de entrenamiento. De distintos temas. De distintas categorías. Desde números hasta why. Hasta mindset. You name it. La realidad es que el menú que nos dan para nosotros llenar nuestro día es infinito en términos de posibilidades de lo que tú puedes estar buscando. Y eso tú lo vas a ir acomodando, ¿verdad? Si empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, 12, 10 de la noche, pues ya entre medio tú lo vas a ir acomodando con esos entrenamientos. Además de los entrenamientos, por ejemplo, de los entrenamientos, por ejemplo, de la compañía, ellos traen speakers externos. Pues yo estuve con Rachel Hollis, estuve el año pasado, no me acuerdo bien cómo es que se pronuncia el nombre, con Jay Shetty o Shedai. Me corrigen, por favor, perdóname mi inglés. Hubo dos o tres más que la verdad es que son personas que se dedican a lo que es motivar, a inspirar, empoderar. O sea, son gente que literalmente han estudiado eso y están ahí para nosotros. Y eso también sucede entre esa agenda. Si es que más o menos ahí ustedes tienen una idea, por ejemplo, el sábado empezamos desde las 7 y media de la mañana, hacemos hasta ejercicio. O sea, el año pasado hicimos kickboxing y empezamos la mañana sudando y estableciendo nuestra mente, ¿verdad? En el lugar en donde tenía que estar para continuar nuestro día de entrenamiento, apoderamiento y cosas chulas. Terminamos con party. Así es que hay de todo un poco. O sea, desde ejercicio, training, le bajas un poco, vamos a trabajar con nuestra mente y terminamos en el party. Así es que realmente dentro de las posibilidades, ¿verdad? De lo que es una convención virtual, yo tengo que decirles que es un evento bien chulo, se pasa súper bien, aprendes un montón, pero obviamente está en ti cómo va a ser la experiencia, ¿verdad? Dentro de tus posibilidades y cómo la vas a vivir. Entonces, además de eso, ¿qué más hay? Voy para lo próximo. Ah, ok. Estos son los reconocimientos. Parte de la convención también son los reconocimientos que nos hacen. Si ustedes dudan, que están en una compañía en donde nos, ¿cómo es? Pumpering, como que nos dan cariñito, no sé cómo decirlo en inglés, es Rodan and Fields. O sea, si eres nueva, tranquila, que desde que hagas tu primera clienta tú vas a tener un email de felicitaciones y un bono. Imagínense en la convención. O sea, la convención es la cúspida del reconocimiento. A nosotras literalmente nos montaron en una tarima. Y con la experiencia virtual tú puedes estar en tarima de muchas formas porque realmente como que pasan tu información en distintos momentos de la convención. Este año tenemos hasta una revista. Imagínense ustedes. Ustedes se imaginan. Yo en una revista. O sea, yo siempre hubiera querido estar en una revista. Mentira, no. Pero ahora sí tenemos una revista oficial de la compañía y sepan que las primeras 15.000 personas que se registren en la convención van a recibir la revistita. Si tu cara está ahí, de nuevo, branding. Foto para el post. Y eso es parte de lo que promueve la compañía. No tanto para el post, sino para que tú te veas, para que sepas que tu esfuerzo vale y merece ser reconocido. Eso es lo primero. Tenemos revista. Hay otro premio que es el Kickoff con las doctoras. Esto es literalmente un Zoom con las doctoras. Yo quiero estar ahí. Y es un intercambio directo entre las doctoras Rodanfields y la comunidad de consultoras que cualifiquen para ese premio. Otro es el Celebration Reels. Yo no soy la más experta en los Reels. Yo sé que hay algunas por ahí que están hechas unas duras. Pero esto es una nueva iniciativa de la compañía donde van a promover, ¿verdad? Estos videítos los van a estar pasando. Realmente esto es súper fun. La verdad es que es como chulo. O sea, si tú te pasas viendo Instagram a gente, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el negocio. Esto va a ser pura inspiración. Puras historias de personas igual que tú que están haciendo esto. Y cómo las ejemplifican en lo que es la convención y su recorrido. Otra cosa, pues hacen eventos live. Por ejemplo, el año pasado fue Andrea Ray, creo que es su nombre, la que canta... O sea, estoy cantando y todo. Esa, y mientras ella estaba cantando, salían reconocimientos. Así es que eso es otro de los highlights de la convención. Tú puedes salir mientras esté cantando no sé quién. Va a estar este año. Pero puede ser reconocida, ¿verdad? En ese show. Sai, me quitaste el slide. Sai quiere que yo me calle ya. No. Me falta, me falta. Entonces, otra cosa es que tienes acceso backstage con los speakers. Esto yo el año pasado no lo hice, no tuve ese acceso. Me cuentan que fue espectacular. Si hay otras de las personas que están aquí que lo puedan poner en el chat y cuenten de su experiencia para que sepan. Literalmente es tener un face-to-face virtual con los speakers que va a traer la compañía, ¿verdad? Y una sesión también dirigida a lo que es tu apoderamiento y todo lo que sea que se haya discutido en el entrenamiento general a la comunidad. Tú vas a tener un one-to-one con esa gente. Así es que eso, la verdad, es que es algo por lo que tú también quieres correr. Y hay un premio sorpresa que todas lo quieren. O sea, les aseguro que todas lo quieran. Entonces, para ver cómo tú cualificas para cada una de esas cosas, hay distintas formas. Pero antes de yo seguir y yo poder tomarme un trago, un vaso de agua por lo menos. Frances, estás por ahí para que hablemos de las metas y por qué es importante. Y esos regalos son súper chulos, pero Frances les va a explicar un poquito de la importancia de esa meta. Aquí estoy. Ahí. Creo que me oigo con un poco de ego, porque estoy en una oficina distinta. Pero me oyen bien. Hola. Miren, estoy compañuelo de convención. Saqué la bandera a pasear. Y aquí llegué con convention mode. Pero mira, en high, el culé para todas. Así se los voy expartiendo a todas. Culé, culé, culé. Porque, gente, yo sé que si nunca has estado en una convención, puedes estar diciendo, Dios mío, ¿cuál es el show? ¿Qué es ridícula? O sea, ¿qué les pasa? Pero la verdad es que la convención en mi negocio, al igual que lo que les comentó Viviana, y que yo sé que es Aymara y sé que muchas líderes que están por aquí, que han pasado diferentes convenciones, fue un turning point en mi negocio. Honestamente, y aquí me lo puse, yo mi primera convención en el 2018, llegué a Level 2, que era que tenía dos personas en mi equipo conmigo. Me había puesto una meta de Level 5. Y saben qué, llegué Premier, llegué con 11 personas en mi equipo a solamente un año. Un año con 11 personas en mi equipo, con un volumen en ventas bien alto. Y, oye, no llegó de la nada, pero sí, esa convención tuvo mucho que ver, porque yo vi que era posible que personas como tú, como yo, lo estaban logrando, y que realmente esa comunidad, esos entrenamientos valiosos que le habla a Aymara, toda la magia que ocurre en convención, realmente yo decidí beberme el Kuley, y ahí voy, depende de ti. Yo les vengo a hablar de la importancia de la convención desde el punto de vista de metas y de crecer tu negocio. Depende de ti, es lo primero. Aymara siempre dice, tú eres la CEO de tu negocio y eso no cambia. Depende de mí, lo que va a pasar con el negocio, cómo tú vas a tomar esta convención, si te vas a registrar o no te vas a registrar, si en efecto el weekend que te tomaste, si te fuiste con un grupo o no te fuiste con un grupo, si realmente le vas a dedicar el tiempo. Y yo les digo que mi experiencia, luego de dos convenciones presenciales, que nada supera eso, imposible, porque todas nos queremos ver, hablar, tocar, y la magia que ocurre en un estadio lleno de esa energía, otra cosa, pero sí, también viví una convención virtual en el que nos propusimos que íbamos a verla, que realmente íbamos a sacarle el provecho, que realmente nos íbamos a sentar a trabajar, y claro que se janguea, y claro que también celebramos, pero sí nos tomamos en serio, y habían ciertos adiestramientos que incluso nos separábamos, como que ok, quiero verlo, aunque nos estuviéramos quedando juntas, para poder tener esa experiencia juntas, lo tomamos en serio, así que eso es lo primero, si decides ir, estoy super de acuerdo con Viviana, de que deberías tratar de tomarte así, por lo menos el sábado, que es un día bastante cargado, hablar con tu familia, con tu jefe, con lo que sea, para hacerlo a reglo, y ponte una meta, el mes de cualificación para convención es julio, así que estés comenzando, no importa donde estés en tu negocio, ponte una meta, y yo siempre te voy a decir, ponte una meta ambiciosa, ponte una meta grande, porque aunque no llegues a la meta, nada pasa, porque vas a haber trabajado más, que si no tuvieses puesto la meta ambiciosa, así que, si tú estás acabadita mía de entrar, y no sabes ni qué rayos, Executive Consultant, habla con tu sponsor, oye, empieza a decir, ¿qué? ¿Cómo es que son los reconocimientos? Dime, dime, ¿qué es lo que tengo que subir? Dos títulos, una, yo quiero subir dos títulos, hay una que subir uno, pero no, pues vete por dos, sube, ponte metas ambiciosas, para, y vas a tener un deadline, es para julio, tú quieres que ese mes de julio 2021, tú estés ahí, tú estés cualificando, para ese reconocimiento de convención, y hay mucho, y yo creo que Viviana les va a explicar un poco más en detalle, cada uno de ellos, pero puede ser un tema un poco árido, de momento nosotras mismas nos confundimos con los reconocimientos y toda la cosa, ponte una meta de crecer, de level up, de hacer lo que tienes que hacer, de que voy a reservar convención y lo voy a coger en serio, de que voy a ver los entrenamientos, de que voy a utilizar las redes, todo lo que ellas les han dicho, no solo tú te vas a sentir parte de una comunidad, vas a recibir entrenamientos valiosos, vas a utilizarlo a tu favor en las redes, vas a realmente crecer tu negocio, pues ponte esa meta desde hoy, desde hoy decir, pues por qué, porque si ella fue level 2, a una convención, y a la otra fue premier, por qué yo no, así que, y lo del reconocimiento, busca ese reconocimiento, ¿saben por qué? Porque no es tanto el reconocimiento, es lo que significa, cuando, no solo para mí, para mí claro que sí, porque me lo gané, y porque lo trabajé, pero hasta mi familia, cuando nos vimos en pantalla, y nos vimos ahí, porque nos pusieron a todos, y enviamos una foto de nosotros como familia, yo tengo una foto brutal, de ellos, de mi esposo, de mis hijos, diciendo, ay, ahí está mami, ahí está mami, así que, tu familia, tu comunidad, tu network, la gente, ese reconocimiento, tú lo vas a utilizar a tu favor, para crecer tu negocio, para llenarte de ese Kool-Aid, y llenar ese tanque, claro que sí, y es un reconocimiento que te lo mereces, pero también utilízalo, utilízalo estratégicamente, para crecer tu business, así que, yo creo que básicamente, eso, vamos, vamos, con todo, miren, que se puede, de convención a convención, paso a paso, vas creciendo tu negocio, con metas, duras, y ambiciosas, que, de mirar, con el miedo en la gaveta, con eso los dejo, con mi frase favorita, con el miedo en la gaveta, y si necesitan ayuda, que veo por ahí, necesito tu energía, no, pero honestamente, si necesitan ayuda, en términos de esto, que va a explicar Viviana, vamos a estar hablando de este tema, yo creo que bastante seguidito, así que, no teman en preguntar, a tu sponsor, a tu partner, a tu power partner, o a nosotras, y aquí estoy para ustedes, cualquier cosa que necesiten, las veo. Super, very good, entonces, después de toda esa cosa chula, y vamos a hacerlo, yo vengo a hablarles, de cómo lo hacemos, pero, básicamente, verdad, lo más, lo más importante, es que tú, tengas conciencia, de tu negocio, hagas un análisis, de dónde está tu negocio, y a dónde tú lo quieres llevar, verdad, esto, en términos de, por qué, porque quieres estar en la revista, porque quieres estar con las doctoras, porque quieres ese reconocimiento live, porque quieres irte backstage, con los speakers, lo que sea que tú aspiras, te va a llevar a crecer el negocio, que es lo importante, ok, así es que, tenemos básicamente, tres categorías, para, si estás empezando tu negocio, o literalmente, lo tienes hace tiempo, pero nunca has subido, en ningún nivel, pues hay tres categorías distintas, en las cuales tú pudieras cualificar, Bright Star, que es la que vengan a mi izquierda, lo importante de Bright Star, es que no importa, cuando tú entraste al negocio, ok, pudiste haber entrado, en septiembre del 2016, si tú aumentas, una categoría, ok, un título, digamos, llegaste a level one, a lo mejor eras level two, para ese momento, y llegas a level three, pues ya ahí, tú sabes que eres un Bright Star, así es que, eso es lo primero, si tú subes una categoría, de donde tú estabas, de en agosto del 2020, si es que estabas en ese momento, ok, si entraste recientemente, pues nada, pues desde que entraste, una categoría que tú subas, ya tú eres Bright Star, ¿qué es lo importante? que ese título, esa categoría, la tienes que mantener en julio, que es el mes de cualificación, lo más importante que tienen que tener en cuenta es julio, ¿cuál es mi mes para mi meta? julio, en julio siempre va a pasar algo, que realmente ate ese proceso, a lo que es el reconocimiento, así es que, ese lo tienes que mantener, en julio del 2021, segunda categoría, New Consultant Rockstar, ok, esta es para las que sí entraron, luego de agosto del 2020, ok, luego de agosto del 2020, actualmente, hasta pues posiblemente ese mes de julio, y llegas a level 2, ok, en algún momento, en ese periodo, tienes que haber llegado a level 2, ¿qué es level 2? que tú tienes dos personas trabajando el negocio, que tanto tú, como esas dos personas, hicieron la combinación de 100, 600 como mínimo, ok, 100 SB, 600 PSQB, son Executive Consultant, y si eres nueva, y estoy hablándote chino, como dijo Frances, háblalo con tu sponsor, busca información, pregunte en el chat, seguramente te van a estar aclarando tu duda, pero en esencia, es que tú estés trabajando, con esas dos personas, si tú haces eso, en algún momento, hasta julio, eres un New Consultant Rockstar, y ¿qué es lo importante, que tiene que pasar en julio? gente, esto es un negocio, que todos los meses empieza en cero, yo puedo ser level 5, y todo lo que soy, pero hoy, hoy, yo no soy level 5, hoy yo soy, literalmente una consultora, y ¿por qué entonces, es importante julio, en esta categoría? Porque tienes que ser, y sí, no tienes que ser necesariamente level 2, pero sí tienes que ser, y sí, tienes que hacer tus 100, y tus 600, en el mes de julio, así es que, mírate, si en algún momento, llegaste a level 2, en ese periodo de tiempo, ojo, tienes que ser, y sí en julio, pero esa no debe ser tu meta, amiga, o sea, tu meta debería de ser, si ya fuiste a level 2, súbele dos títulos, y vamos entonces ahí, a la próxima, que es, el Rising Pass, el Rising Star, es subir dos títulos, ok, eso mismo, lo que les acabo de decir, digamos, que tú, entraste en cualquier momento, ¿no? No importa, cuando te hayas entrado, ¿no? ¿Sai me está mandando a bailar? ¿Sai páralo, por favor? Miren, que llevo mucho rato aquí hablando, ok, dos títulos, no importa cuándo entraste, si entraste de nuevo, en octubre de 2017, y en algún momento, después de agosto 2020, hasta julio 2021, tú aumentas dos títulos, así es que si, por ejemplo, tú eres un New Consultant Rockstar, porque tú fuiste a level 2, pero tú quieres ser también un Rising Star, pues vas a subirle a level 4, ok, y ahí ya vas a tener las dos categorías, vas a tener el Rising Star, y vas a tener New Consultant Rockstar. Miren, realmente noto que, cuáles son los perks, esto está en la página de, de Rodan and Fields de la convención, las invito a que le echen un vistazo, se entrenen en términos de qué es lo que necesito hacer, porque aquí si no, vamos a estar hasta las 12 de la noche hablando, y esa no es la idea, porque se van entonces a turbar más, y los premios pues varían de categoría en categoría, pero básicamente en cuanto a estos tres, puedes tener acceso backstage con los speakers, puedes tener un highlight live en los distintos shows de la compañía, y puede ser reconocida en la revista. Más o menos en eso es que estriban esos premios, y otra forma que puede ser el Rising Star es alcanzar level 5 por primera vez en ese periodo de agosto 2020 a julio 2021, y en ese caso, si lo tienes que mantener en julio 2021, así es que si digamos, estamos pompeadas, vamos por ese level 5, estoy en level 4, mayo yo voy a empezar con mi level 5, hiciste mayo level 5, junio no lo hiciste, julio tienes que volver a hacerlo, porque tienes que ser level 5 en ese mes de julio. Básicamente eso en cuanto a esas primeras tres categorías, lo otro gira básicamente en torno a level 5, en distintos escenarios, el level 5 club es cuando llegas a level 5 por primera vez en el 2021, aquí es que aplica el encuentro con las doctoras, la realidad es que el level 5, yo digo que es como, yo los he celebrado todos, y honestamente el level 4 para mí fue como más que el level 5, pero el level 5 es donde la compañía se vota, y se vota tanto que vas a tener un encuentro con las doctoras, así es que mira tu negocio, no importa en donde estés, como dijo Frances, ponte una meta ambiciosa, que te reete, y realmente, si tú trabajas, y te dejas llevar por la receta, como nosotros decimos, y los consejos que damos en cuanto a eso, lo puedes lograr, así es que el level 5, también vas a tener el regalo especial, que pronto van a anunciar lo que es, y para hacer level 5, lo que necesitas es tener 8 personas trabajando contigo, que todas hagan por lo menos easy, ok, 100, 600, básicamente ese es el level 5 club, ya arrive at 5, es un programa de 3 meses, digamos que empezamos ahora, mayo, junio, julio, 3 meses, en los que tú debes llegar a ese level 5 consecutivamente, ok, consecutivamente, ya level 5 circle, tiene unos requisitos de volumen, 3 meses consecutivos, en donde tú tienes, que hacer un volumen de 10 mil, en la línea 1, línea 2, por esos 3 meses consecutivos, en arrive at 5, tienes una cadenita, Swarovski, pero también tienes esos reconocimientos en la convención, y en level 5 circle, tienes esos reconocimientos de la convención, de estar en live, de tener, estar en la revista de recognition, y además tienes un bono de 2 mil 500 dólares, ahí nos ves a nosotras en el leadership summit, porque realmente, cuando tú haces level 5, por ejemplo, circle, pues tienes unos reconocimientos especiales, igual que estamos haciendo ahora, verdad, con lo que es la experiencia virtual, además de eso, pues está drive, que es el programa del carro, y RFX, y eso pues, la realidad es que, verdad, son otras metas, que también tú puedes alcanzar, de aquí a la convención, siendo julio, el core of date, verdad, para que tú cualifiques, que yo espero no haberlas realmente como que confundido demasiado, en esencia y en resumen, mira cuando empezaste, si fue antes o después de agosto del 2020, mira si has subido una categoría, dos categorías, si has hecho level 2, y rétate, más que otra cosa, rétate, a que sea cual sea tu realidad, por el ejemplo que dices, por ejemplo, soy level 2 ya, pues no, pues entonces ve por dos títulos más, o ve por un título más, y busca esa cualificación, para que literalmente, llegues a la convención, con un negocio sólido, robusto, como la energía eléctrica, aquí en Puerto Rico, y, verdad, que tú sientas y entiendas, que el haber corrido por esa meta, te llevó a esa convención, con un standing, verdad, para la revista, para el live, para el encuentro con las doctoras, o lo que fuera, que tú te sientas realizada, tú, tú misma, dentro de la forma en que eso, verdad, para ti, se da, así es que ya yo me callo, me encanta, gracias, oye, Vivi, te votaste, la verdad, yo estaba aquí entendiendo, porque es mucha información, así que gracias, Vivi, estuvo brutal, yo creo que todas tienen que preguntarle a sus sponsors, si tienen dudas, pero estuvo genial, la verdad, lo explicaste divino, o sea, gracias, un beso bien grande, y bueno gente, antes de terminar, yo sé que están pompeados, quiero verlas en el chat, quienes están pompeados para la convención, pero antes, un minutito más, para escuchar, unas líneas, rápido, porque quiero que Jenny, que está por ahí, nos diga, qué significó la convención para ella, ese pa, guau, para que, a todas le hace falta, para que escuchen, de estas gran líderes, Jenny, aquí estoy, pues buenas noches a todas, gracias por, permitirme conectarme un momentito aquí, porque después de todo lo que dijeron, yo quiero volver, quiero matricularme otra vez, con el de 175, con todos los colores, porque, ya yo llego, tres convenciones, y, yo les voy a ser sincera, cuando yo llegué allí, yo me acuerdo, que en una esquinita, acá le yo en el piso, yo le dije, yo no sé lo que es level five, pero tú me dices que eso es bueno, para allá voy yo, level five, y me lo propuse, soñé grande, como, como dijo, Frances, y allí, y se puede, se puede, pero hay que lograrlo, porque cuando tú llegues allí, tú validas, el que ese trabajo, vale la pena, y allá hay un mar, de personas, cuando es presencial, y lo ves también, porque nuestras doctoras, son bien efectivas, en traernos esa experiencia presencial, a la virtual, y tú vas a sentir, todo ese power, de esa comunidad, y una de las cosas más chéveres, es que tú te das cuenta, que a veces ponemos un chorro de excusas, o ponemos un chorro de miedo, y en vez de ponerlo en la gaveta, como dice Frances, lo tenemos, mira, aquí, bien presente, y nos damos cuenta, que hay un montón de personas, que han alcanzado, igual o más, con peores circunstancias, que nosotros, así que bien, bien, bien importante, el que tú estés presente allí, para que tú valides, el poder que tú tienes, en alcanzar esa meta, que tu corazón te dice, el poder estar en la convención, y participar de ella, te valida, que esto es real, que esto no es, una cremita, porque mira, yo estoy en este cuartito aquí, solita, y me bebo mi culé, y hago chijichija, con la bandera, y me pompeo sola, pero cuando tú llegas allí, o participas de esta convención, o del vencedor que tu sponsor te tenga, tú dices, esto es tanto más, de lo que yo pensé, que era la cremita de ojo, o el cheque, que es bueno, así que te valida, que esto es real, que esto es mucho más que skin care, esto es desarrollo para ti, esto es desarrollo para ti, como individuo, y lo que significa para nosotros, el crecimiento, yo les tengo que decir, que cuando yo empecé a ver a todas esas gringas, en aquel momento, en tarima, con sus flores, con sus cosas, yo dije, yo quiero estar allí, cuando yo después vi a Alex Cushing, a Silvia, a Carla, a Saimara con su Premier, a Laura con su carro, yo dije, si ellas que yo las conozco, y son tan carnales como yo, porque es que, te valida que una fajona como Saimara, que entre medio de todo su revolución de vida, los muchachos, el cuido, todo lo que ella tiene, y ella está en tarima, será que yo también puedo, y te da ganas, de ir para más, de, tú visualizas a tu amiga allí en tarima, y tú dices, yo voy, yo quiero, y te lo hace real y posible, que sueñes grande, no te encajones en uno, hazle caso a Viviana, tírate para dos, tírate para tres, que si tiras para las estrellas, y te quedas, si tiras para la luna, y te quedas estrellada, que cool, que bueno, así que, vamos para convención, ya. Yes, 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 gracias Jenny, oye, de verdad, un súper poder, la experiencia de la convención, y ahora para terminar, quiero dejar, a otra líder, que también nos va a decir, en un minuto, qué significó la convención, para ella, y cómo le cambió el juego, Dalis Stades, Dalis, estás en mute, ahora, estoy en mute, ya, ahora, ok, buenas noches a todas, mi nombre es Dalis Stades, y yo pues, ya llevo cuatro años, en la compañía, esta sería mi cuarta convención, este, cómo las convenciones, han cambiado, mi journey, de Roland and Fields, pues le tengo que decir, que eso, ha sido, este, trascendental, yo estuve, este, el, el que estaba hablando, Viviana, que es Mel Robbins, con su, cinco, cuatro, tres, dos, uno, le tengo que decir, que eso es uno de mis mantras, yo luego de eso, leí su libro, y ha hecho unos cambios, increíbles, en mi vida, este, el año, que nos subieron, a todas a tarima, eso, es algo, que las que estuvimos allí, yo estoy segura, que jamás, jamás, en sus vidas, lo van a poder, olvidar, eso fue algo, increíble, este, ver cómo reconocieron, no solamente, a Carla, a Saimara, a Laura, a la misma Jenny, este, les digo, y se me quebranta la voz, porque ver esas fotos, de posterior, posterior al huracán María, que las pusieran allí, que nos dijeran, nos reconocieran, no solamente a ella, sino a todos, el equipo, por nuestra resiliencia, por lo que estábamos logrando, a nivel de la compañía, fue algo, verdaderamente, bien grande, yo les tengo que decir, que yo, llevaba, yo creo que eran dos años ya, para ese momento, y yo llegué, y sí, y sí, yo era, y sí, por, pues, por mi journey, verdad, por lo que ha pasado, y yo, en esa convención, me propuse, llegar, al próximo año, a level five, y, este, Viviana lo sabe, que durante ese periodo, estuve, así, y ella es la responsable, de que yo no me haya quitado, y eso se lo agradezco, infinitamente, pero gente, lo logré, lo logré, porque cuando el año pasado, pusieron, estábamos en esta misma coyuntura, de decidir metas, y de decidir, qué vamos a hacer, yo lo puse, en mi, vision board, y yo, trabajé, trabajé, para lograrlo, y, pues, lo logré, verdad, y, y estoy bien contenta, y aunque sea virtual, el tú, ver, que te reconoces, en tu ver, que te ponen tus fotos, en tu enseñárselas, a tus hijos, y ellos, que te ven, verdad, todo el tiempo, trabajando, en, así, en zooms, en reuniones, es darle, una demostración, a tus hijos, y una lección, de que, cuando tú quieres algo, luchas por eso, y lo trabajas, lo obtienes, y eres reconocido, así que, es un win, win situation, por donde quiera, que tú lo mires, así que, si no te has registrado, a convención, este es el momento, si no has comprado, tu binge box, este es el momento, gente, créanmelo, si se acaban, los binge box, o se acaba la fecha, y tú no obtuviste, el tuyo, no lo compraste, vas a estar, dándote, con la cabeza, en la pared, pero, todos los días, hasta que llegue, la convención, y se termine, porque tú, ese binge box, lo quieres, así que, este, bueno, nos extendimos mucho, pero les digo, que no dejen, de registrarse, para convención, no dejen, de comprar, sus binge box, y no dejen, de ponerse, metas, pero metas, grandes, chicas, metas, bien, bien, bien grandes, que como dijo Jenny, que si, no llegaste a la luna, pero llegaste a las estrellas, pues, llegaste a las estrellas, o sea, nunca habías llegado, así que, propóntelo, trabájalo, y, y, yo sé, que lo van a lograr, yo sé que lo van a lograr. Gracias, o sea, gente, no escucharon una, escucharon a muchas líderes, decirles lo que significó, gracias, este fue largo, pero es que tenía que serlo, porque teníamos que explicarlo, así que, ¿quién se atreve para convención? Aquí voy con la música, porque nos vamos, báilalo, y escríbanme en el chat, cuál va a ser tu meta, escríbanlo, que te quiero ver, vamos, 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 que la vamos a celebrar, cuál es tu meta, a cuál quieres llegar, a dónde, level 5, Noelia, te estoy viendo, Noelia, yes, declarado, Noelia, level 5, escríbelo, te quiero ver, vamos, 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 que vamos, 150 de volumen, level 1, Valerie, level 5, full, Olympia, Francesca, yes, yes, vamos, vamos, con los volúmenes, gente, eso es para crecer, y vamos a crecer, así que, atrévete, que el año que viene, vamos presencial, yo espero que sea la fe, yo quiero que sea la fe, así que, ojalá, Lilia, level 5, wow, que mucho level 5, así que, gracias a todos por escucharnos, buenas noches, y hoy, regístrate para la convención, de lo que tienes, grande, un beso, no hay más nada, para nada, que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazonica como Brasil, tú viniste a matarla como Gilbill, tú,